Todo fuera de 6.75 por ahora. Mirabrucino utiliza otra vez a Talla. La caída en el poste medio, la media vuelta, va Galicia. ¡Rivi y el table! Se separó él de Bania. Este para Brandon Robinson, como en la final con San Lorenzo lo marca el Pecaguirre. Exactamente. Ahí está Robinson, va para 3 triples. El stop Cavares, surga en alto para descontar. 7 minutos para el final del primer cuarto, 10 a 7. Arriba Ramírez Barrios, buen cachetazo de Romano. La pelota le cae a Brandon Robinson. Adentro para Galicia. Tremendo. Volcada espectacular, uno contra cero de Talla. Un latigazo la asistencia de Robinson. Ahí va Alpenca, el lanzamiento, el doble. Esa es especialidad de la casa, Alpenca, ¿no? Fabi, imagino que de los dos lados gran efectividad. Barrios, Brusino, 14 a 12. Gran juego hasta acá, 5'56. Cali, Galicia, el corte debe penetrar. La marca Galicia, se frena, lanza, camina por el canasto de la pelota. El rebote para Brandon Robinson, el balón para Brusino. Ahora el que ataca a Kinza, corre con pasada. Emi para Talla. La volcada espectacular de Galicia. E inmediatamente Fabi. Sí, está definido mejor, sí. Te pregunto porque sos el que sabe. Arriba Galicia, sí, vale el doble. Y Bonustrad. 14 para el Talla, la falta de San Sotera. Residió en su hábitat. Porque quedó muy bien, ganó por el cuerpo. Tiró, lo dejó el contacto y anotó. La caída de Galicia, arriba y el doble. Lo vio Justito Brusino. Se lo agradeció Galicia. Y hay tiempo muerto. Solicitado por Leo Gutiérrez, 17 para Talla, uno de los tres goleadores del partido. Cuando Loque fue a doblar al perímetro, ahí fue el pase preciso. Porque quedaba en soledad Galici para concretar. Ahora, máxima de vuelta. De Leandro Ramela, que ha tenido un último tiempo con los títulos y el Panamericano, tremendo. Cuarto título en menos de 10 meses. Lo dijo Fabián García.